Y hay grifos en donde no hay GLP. Y hay grifos que no tienen, perdón. Hay otros que no tienen, efectivamente. Ahora, entonces, en esa fila, en esa cola, no vamos a ver y a encontrar gente que tiene GNV. No están en este vía cruces. Eso está segurísimo. Completamente. No hay posibilidad alguna, porque son dos gases, dos sistemas de funcionamiento del motor del vehículo totalmente distintos. Y como decía, el gas natural, pues es un recurso que tenemos los peruanos en la zona de camisea y que llega no por barcos, sino por ductos. Al menos a Lima. Ese es un buen detalle. Viene vía ducto. Qué gusto saludarle, doctor Lazo. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido a Éxitos. Hola. ¿Me escucha? Estamos vía Zoom con Renato Lazo, abogado especialista en hidrocarburos y gas. Y además, managing director de Energía Contacto. Y estamos en la secuencia exitoso del volante. Y hablamos sobre lo que está ocurriendo ahora, ahora, en este instante. Escasez de GLP versus GNV. ¿Ya estamos, doctor Lazo? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Y un saludo a todos sus oyentes y televidentes. Gracias más bien por responder. Me hacía una pregunta. Si es que estaba pasando lo mismo que está ocurriendo en este momento. Es decir, la escasez por el oleaje que hay del GLP, ¿no? Y si es pasada lo mismo con el gas natural. Esto no está ocurriendo. Felizmente, el gas natural, digamos, al ser un recurso que el Perú tiene de manera suficiente en el territorio nacional, no tiene que ser importado. Y además, dado que llega desde Camisea hasta Melchorita, vía un ducto, no se ve afectado por esta situación climatológica del maritazo o del oleaje anómalo que se viene presentando. Y que además se presenta, digamos, periódicamente. Es algo extraño que los peruanos, que nuestras autoridades, año tras año, yo diría que hasta quinquenio tras quinquenio, no hayan dado solución a este tipo de problemática. Sí, en este año ya estamos teniendo dos situaciones, dos circunstancias que nos tienen en este problema. Es decir, ahora mismo da una vuelta cualquiera por Lima y ven algunos grifos, unas colas realmente enormes. Y hay grifos que están racionando. Está diciendo, solo te puedo dar 20 soles. Solo te puedo poner 25 soles de GLP. No te puedo poner más. Y hay grifos en donde no hay GLP. Y hay grifos que no tienen, perdón. Hay otros que no tienen, efectivamente. Ahora, entonces, en esa fila, en esa cola, no vamos a ver y a encontrar gente que tiene GNV. No están en este vía cruces. Eso está segurísimo. Completamente. No hay posibilidad alguna porque son dos gases, dos sistemas de funcionamiento del motor del vehículo totalmente distintos. Y como decía, el gas natural es un recurso que tenemos los peruanos en la zona de camisea y que llega no por barco, sino por ducto. Al menos a Lima. Ese es un buen detalle. Viene vía ducto y llega Melchorita ahí sin mayor complicación. O sea, no tiene que utilizar barcaza, no tiene que utilizar vía marítima y estar, por supuesto, pendiente de que si el mar está tranquilo o el mar hace oleaje y está ligero y está moderado y está fuerte. Dicho sea de paso, la predicción de la Dirección de Oceanografía e Hidrografía de la Marina de Guerra de Perú señala que a partir de la noche de hoy y mañana vamos a pasar otra vez de ligero a oleaje moderado. Y probablemente al viernes a oleaje fuerte y el fin de semana a oleaje muy fuerte. Predicción hasta el domingo de la Marina de Guerra. Es un golpe de suerte realmente importante que la gente que usa GNV está absolutamente sin preocupación de lo que pasa en el mar de Grau, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Pero yo lo que no quiero es dejar de señalar y de mencionar que esta problemática que vienen pasando los usuarios de GLP, además de que, digamos, podrían no tenerla si usaran gas natural vehicular, eso ya está dicho, lo cierto es de que debería tener una solución por parte del gobierno y que no la ha tenido, como decía, quinquenio tras quinquenio. Eso quiere decir que no es un problema únicamente de este gobierno, es un problema que se arrastra por muchos años y que no se le da solución, ¿no? Hace muchos años el Perú era, digamos, producía más gas GLP del que utilizaba y se exportaba incluso y se pensó en hacer un ducto que trajera el GLP hacia Lima. Eso no se llegó a hacer por las razones que fueran, pero lo cierto es que hoy día el Perú es deficitario, hoy día consume más GLP del GLP que produce y entonces esa no sería una solución. Lo que sería solución sería tener el almacenamiento en diferentes lugares, pero por sobre todo de que el gobierno tome su labor de estrés y que ordene que, por ejemplo, en Lima, donde tenemos gas natural y que además, curiosamente, también se utiliza simultáneamente el GLP en aproximadamente 50% del GLP que se produce en el país, se deje de utilizar el GLP y que el GLP sea reordenado, reorientado para ser utilizado en aquellas zonas donde no hay gas natural como en la serranía, ¿correcto? Ya en la costa de una u otra manera tenemos gas natural, ya se hizo ese esfuerzo económico, ya el país, digamos, ha probado la utilidad y la conveniencia de este gas natural, pero en muchas zonas todavía no hay gas, todavía hay esa necesidad, me refiero al gas natural y entonces llevar allí el GLP, el GLP que producimos en el país, ese que, como digo, probablemente alcanza a cubrir un 70% de la demanda actual del país, pero que si reordenáramos las cosas tendríamos insuficiencia para todo el resto del país y con eso podríamos, además, eliminar el uso de llareta, el uso de leña, que suele ser mucho más contaminante y que además lo usa la gente más pobre del país, la gente que más requiere este tipo de apoyo de parte del gobierno. Es verdad. Ahora, yo estoy seguro que con esta circunstancia mucha gente está diciendo, guau, bueno, voy para GNV, pero ayer escuchaba, veía esto que nosotros los periodistas llamamos Vox Populi, una especie de meterle micro y encuestar a la gente y preguntaban sobre este asunto de GNV y en algunos casos está muy arraigada, muy enraizada la idea de GNV igual perjuicio o complicación con mi motor, por favor, desgaste con mi motor. Escuché, le digo con sinceridad entre dos o tres personas del universo que se encuestaba y decía, sí, pero lo que pasa es que el GNV tiene pues otras cosas. ¿Qué cosas? Desgasta motor. Entonces, esto que por supuesto es claramente un mito, está enraizado en mucha gente. ¿Qué se le puede responder, doctor Lazo? Bueno, mire, yo en principio he sido también presidente del Comité Técnico Normativo del Gas Natural Seco, así que si bien soy abogado, algo de la parte técnica conozco, así que por eso me atrevo a dar una respuesta en el sentido o a la pregunta que usted plantea. Bueno, definitivamente se trata de un mito, definitivamente también se trata de que años atrás la autoridad a cargo de esto, el administrador del sistema de control de carga quizás no tuvo los cuidados que debía tener y se permitió que se instalaran equipos que no eran completos. El uso de equipos no completos podría, por ejemplo, generar que cuando uno va en su auto hacia Ayacucho, por la altitud, el auto no tenga el funcionamiento que uno quisiera, es decir, la potencia. Pero en realidad un equipo completo, correctamente instalado, como los que se están instalando en este momento, donde se está utilizando recursos del FISE para que la gente pueda convertir sus vehículos, son equipos completos, son equipos que no tienen, digamos, ningún problema, y la gente que la está instalando, además está bastante ya más capacitada, conoce muy bien qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer en los diferentes modelos de vehículos, porque no es igual un Toyota que un Nissan, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero en cada uno de estos vehículos ya se tiene la experiencia en casi todos los talleres, al menos en todos los que están autorizados por el MTC, y así que la conversión definitivamente no debería ser ningún problema, ni afectar de la manera que se cree, que se tiene como mito, digamos. Ok, pero digamos, no se niega, doctor Lazo, que en el pasado... Exitosa. ...puede haber ocurrido que no se han puesto equipos completos ni de manera adecuada, y al no ponerse bien y no hacerse como corresponde la conversión, por las razones que fueran, entre ellos probablemente la inexperiencia, sí ha generado que en algunos vehículos haya ese, entre comillas, desgaste, o que el motor se nos malogre. La idea es que hoy esa es una cosa absolutamente del pasado, que ya las conversiones se están haciendo de manera bastante técnicas, completas, y eso que se podía arguir en el pasado definitivamente está completamente disipado, no existe hoy mismo. Esa es la confianza que hay que generar hoy en la gente, ¿no? Exacto, exacto. Ese es justamente lo que la gente, digamos, como mensaje debe tener. Hoy día, que se están utilizando recursos del Estado para convertir vehículos al gas natural, inclusive vehículos que estuvieron convertidos inicialmente al GLP, que hoy día tienen problemas porque no encuentran GLP para abastecer a sus vehículos, hoy día esos vehículos pueden ser convertidos o reconvertidos al gas natural vehicular y no van a tener ningún problema, porque como mencionaba hace un momento, y tú también lo recogías muy bien, los equipos que se están utilizando son equipos completos, son equipos que son instalados por talleristas que ya tienen mucha experiencia, que además están autorizados por el MTC, ¿no? Y lo que sí cabe es hacer pues un llamado a que las autoridades sigan haciendo su labor, que la sustran, que el mismo administrador del sistema de control de carga que es COFIDE siga haciendo su labor para que efectivamente esta corrección en las conexiones o en las conversiones de vehículos se siga haciendo de manera adecuada como viene haciéndose en los últimos años. Correcto, ha sido muy gentil. Renato Lazo, abogado especialista en hidrocarburos y gas, y Manan Jim, director de Energía Contacto. Creo que los argumentos más importantes los está dando la realidad, ¿verdad? Hoy hay dos argumentos brutalmente fuertes e indiscutibles. Abastecimiento, ¿ves lo que está complicado el abastecimiento con GLP? Incremento y variación permanente de precios. Ya se dan cuenta ustedes cómo el GLP está lamentablemente en su precio muy asociado a otras variaciones, a que si hay, no hay, al precio internacional.